Dios, Quique Hernández es mi amigo en el tiempo, en el tiempo, ¿ok? Lo primero es que cuando yo tenía esta opción de ir a Aris, yo he hablado con Quique Hernández y Quique me dijo, no te lo pienses. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que Quique y yo tenemos una idea parecida en cuanto a filosofía. Para mí no es importante. En el primer momento si el equipo fuera 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, para mí no es importante. Quique Hernández es el hijo de Quique Hernández, habló con él antes de ir a Aris y le pidió a no saber ni siquiera, y le pidió a la positiva, y le pidió a la misma filosofía, y le pidió la misma filosofía alrededor del podósfera, y lo dijo que el Quique Hernández y le pidió que no tiene que importar si un sistema 4-4-2 o 4-3-3. Esto es lo más importante. Lo más importante es que tiene buenos puidos en sus manos. Y la filosofía. La filosofía es que quiere ganar, poniendo un puidos puidos, y un puidos puidos, que también quiere decir que el primero que quiere darse a su banco, viendo la producción de puidos puidos, y aquí está, es este. En el punto de vista de la mano que tiene una ganancia, no? En el punto de vista si está en el punto de vista, y es este, el punto de vista de la filosofía. Pero también, el punto de vista de la filosofía, Pero sea, permanece en la filosofía, el punto de vista local. El punto de vista lo que tiene su talento y el objetivo. Lo que tiene que verás es un punto de vista. Que nadie tiene que ver, creo que si está haciendo un punto de vista y si haces un punto de vista